Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando en las noticias del día de hoy. Pues estaremos hablando del posible once con el que saltaría la selecta para enfrentar a la selección de Jamaica. Esto pues en condición de visita, sí, el día de hoy ya llegó y es el partido y arrancamos el día de hoy con la triple fecha del octagonal. También estaremos revisando unas declaraciones interesantes que ha brindado el técnico de Jamaica y comentaba lo siguiente. Les traigo un extracto pequeñito y luego ya amplificaremos en el video. Los vamos a respetar porque sabemos que juegan muy bien, esto hablando de la selecta. También estaremos revisando cuál será la terna arbitral que será de México la que nos dirigirá en este compromiso ante Jamaica. También estaremos revisando algunas entrevistas que le hicieron tanto al galeno de la selecta al doctor Heriberto Guerrero que habla un poquito de la recuperación de los jugadores, algunos no han tocado, pero ya se los ha recuperado para que estén al 100% en este partido. Y por supuesto al final revisando lo que serán declaraciones de jugadores. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacerlo más a ver en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Empezamos hablando un poquito de ese 11, del posible 11 de la selecta. Y empezamos revisando, o empezamos mejor dicho, desde la portería hacia adelante. Como sabemos, Mario González no trae ninguna novedad, así que saltaría salvo algo de último momento que recordemos que ya le pasó en fechas atrás, pero no va a pasar nada. Mario González irá como titular. Y luego vamos a ver que habrá esta pequeña modificación, por decirlo así, línea de tres, que ya se le ha venido jugando con Honduras, con Canadá, con Estados Unidos. Aún no se la probó del todo. En tramos del partido sí se tornó a esta posición, pero donde estuvo bien marcada y se jugó desde el inicio fue ante Canadá y Honduras. Bueno, esa línea de tres sería con Domínguez, Zabaleta como el cabecilla de la línea de tres en el fondo, línea de cinco, como le quieran llamar a algunos. Y Ronald Rodríguez serían pues el tridente de centrales. Y de la línea de cinco, pues más adelante, por supuesto, como carriles, yendo a raya de fondo. Y por supuesto también haciendo el recorrido para regresar, para cuidar un poquito las espaldas. Serían Tamacas y Larín. Me parece correcto, unos dirán pues línea cinco defensivo. Me parece que es una línea de tres muy marcada y la sabemos cómo lo utiliza el profe Hugo Pérez porque yo creo que la selecta va a atacar muchísimo. Seguramente se haga de la posición del balón en bastantes tramos del partido. Y esto provocará que Jamaica, sea una selección física fuerte y potente, vaya a buscar mucho las espaldas y nos pueda ganar. De hecho sí nos marcaron el gol cuando nos vinieron a visitar en el Cuscatlán. Así que será importantísimo esa línea tres para precautelar y cuidar mucho las espaldas y que no nos pase como ya nos pasó en anterior compromiso ante Jamaica. Vamos a la mitad de campo que sería una especie de doble pivote con Orellana y Serén. Aquí pueden haber incluso modificaciones dependiendo de lo que el profe Hugo Pérez vea más conveniente para el arranque de este partido. Incluso podría entrar Cristian Martínez por Orellana o por Serén. Me parece que Cristian Martínez en los últimos compromisos ha demostrado la capacidad y la categoría que tiene como jugador metiéndose entre centrales, brindando salida. Pero vamos a ver en esta línea tres si el profe Octa o se queda con el posible once que ya hemos mencionado acá, que es un posible once que lo hemos sacado revisando diferentes programas deportivos y en la mayoría de un 80% comparten pues que probablemente sea este el once. Orellana y Serén con el címite de campo y luego vamos más adelante que sería Jairo Enríquez, jugador que no va a salir de este once por nada. Y estaría Calvillo que incluso aquí podrían haber ciertas modificaciones. Podría entrar Kevin Santamaría, podría entrar Joaquín Rivas como una especie de extremo yéndose hacia carriles interiores con Bonilla. Incluso por tramos del partido para optar por un doble punta entre Bonilla y Joaquín Rivas y de pronto un Jairo Enríquez volcándose hacia interiores como metiéndose como una especie de tribote en esa volante y Tamaca Silarín proyectándose mucho más al ataque y con el línea tres atrás aguantando las arremetidas y el contragolpe de Jamaica. Eso puede modificarse en todo el partido pero en este once iría Jairo Enríquez, Calvillo y Bonilla. Por supuesto escucharlo a todos ustedes que modificaciones cambiarían de este once ahí en la cajita pasamos rápidamente con las otras novedades. El de T de Jamaica habla sobre El Salvador. El entrenador de los Reggae Boys habló previo al duelo ante El Salvador y confesó su deseo finalizar la eliminatoria y comenzar a plenar la selección de futuro con una cámara de jugadores mucho más jóvenes porque sus declaraciones eran las siguientes. Queremos sacarnos estos partidos de encima, tenemos que ver hacia el futuro, ver hacia los jóvenes para poner los cimientos para el futuro y hay que comenzar ahora comentaba. Los vamos a respetar, estoy hablando de la selección de El Salvador porque sabemos que saben jugar bien, debemos respetar a nuestros oponentes y la mejor forma de hacerlo es haciendo buen fútbol y ponerlos incómodos comentaba. Así que es interesante, aunque yo revisé el once, revisé los convocados de Jamaica y sigue llevando esa base importante de once que ya venía disputado en tres partidos. Así que no sé tantas modificaciones, me imagino que ya al segundo tiempo para el término del compromiso incorporará jugadores jóvenes, pero me parece que arrancará con todo lo mejor que tiene Jamaica en este compromiso. Vamos a estar revisando un poquito la terna arbitral mexicana que estará dirigiendo este compromiso. Como sabemos, será en el Parque Independiente de Kingston a las 5 p.m. hora de El Salvador. Y pues la terna arbitral será dirigida por Fernando Hernández Gómez, quien será acompañado de los asistentes como Cristian Espinosa y Karen Díaz. Y el cuarto árbitro será Diego Montaño. Ellos ya tienen experiencia dirigido anteriormente a Honduras y Estados Unidos. También estaremos revisando un poquito las declaraciones del galeno de la selecta, el doctor Heriberto Guerrero, hablando un poquito de la recuperación y cómo llegan ciertos jugadores y llegan tocados y llegan al 100%. Pues bueno, acá estarán escuchando sus declaraciones. Un viaje largo, realmente por la distancia y las paradas que tuvo el viaje, pero llegamos temprano relativamente a la noche a Jamaica y eso nos da la oportunidad de poder descansar bien y de poder hacer trabajo de recuperación con algunos jugadores que venían más que todo con lesiones de sobrecarga muscular. Y este día es un día bueno por la cantidad de horas de descanso que se va a tener previo a un entreno suave, que es el reconocimiento del estadio. Entonces, eso nos da la oportunidad de que entre hoy y mañana, que es a la hora del partido, pues tenemos mucho tiempo para poder recuperarlos adecuadamente. Aquellas personas que traen un poquito de sobrecarga, ninguno de ellos viene con ninguna lesión de importancia, que esté en riesgo su participación en el partido. Pero sí, como ha habido partido el fin de semana, sábado, domingo, algunos viajaron, como el caso de Nelson Bonilla, que viajó desde Asia, pues es normal que las horas de vuelo provoquen un poco de sobrecarga muscular, pero algo que vamos a sacar de aquí para mañana para que puedan estar todos disponibles para el profesor. Y ahora estaremos revisando algunas declaraciones de nuestros jugadores. Empezaremos revisando lo que comentó o lo que dijo Joaquín Rivas en declaraciones, que lo hago un poquito de esas aspiraciones, de que si hay ciertos resultados, la selecta puede seguir o enfrentar el partido, por supuesto, si gana ante Jamaica y Panamá y Costa Rica, no suman un empate nada más, porque la opción que tenemos desde Panamá, que solo suma empate en estos tres partidos, porque si gana ya estamos totalmente eliminados. Costa Rica, por su parte, igualmente, que no sume para que no nos pase, nosotros tenemos un colchón de 18 puntos. Bueno, entonces un poquito hablamos Joaquín Rivas de esas posibilidades y lo que se tornará a este partido. Acá sus declaraciones. No, pues como todos los partidos son importantes, pero este ya los faltan tres y los tres tenemos que ganarlos. Ojalá que los venga un poquito de suerte los partidos de Panamá y Costa Rica que deben de perder también y ahí pues sí podemos entrar al repechaje nosotros. Pero sí, con el mismo objetivo de hacer las cosas bien y terminar, como le digo, los tres partidos que nos faltan ahí con victorias. Bueno, mencionaste los tres partidos, la condición física es importante. ¿Cómo se sienten físicamente ustedes? No, pues bien. Ayer fue un largo día de viaje, pero no, hoy pudimos descansar un poco. Ahora un bien lindo día que nos toca hoy de entrenar y no, como le digo, listos para seguir trabajando y hacer las cosas bien para mañana. Y ahora estaremos revisando las declaraciones de Kevin Santamaría. Esto, por supuesto, las dieron ayer las declaraciones porque dicen el reconocimiento del estadio donde están enfrentándose el día de hoy a la selección de Jamaica. Bueno, y bueno, estamos hablando también de las declaraciones de Kevin Santamaría que le han comentado por su parte justamente de estar preparado que él va a estar esperando la oportunidad que le profugó Pérez, ya sea saltando titular o por supuesto al cambio o si no es en este partido, pues él estará esperando con calma su oportunidad para el siguiente y dice, también comenta del grupo que está compenetrado y buscar la victoria el día de hoy. Así que acá también las declaraciones de Kevin Santamaría. La verdad, bastante bueno, tratando la manera de la realidad del profe y tratar la manera de hacer un gran partido mañana. Sabemos que son tres partidos que son importantes para nosotros para seguir creciendo como selección y creo que eso es lo importante al final, sacar un buen resultado acá. Bueno, Kevin, vuelves a una convocatoria, también están las ausencias de algunos jugadores. ¿Te ves con esperanza de integrar el cuadro titular? ¿Es una gran oportunidad para ti? Sí, creo que siempre uno tiene que trabajar, las oportunidades siempre llegan. Tratar la manera de con calma esperar la oportunidad y creo que eso es lo más importante. He esperado bastante tiempo para esto. Ahora estoy acá, un poco más cerca de poder volver a jugar con la selección y eso me tiene muy contento. Voy con tranquilidad, con paciencia y la decisión del profe creo que siempre se respeta y uno va a tratar la manera de si uno le toca arrancar a hacer lo mejor y si toca entrar de cambio, pues será igual. Si no, pues seguir esperando la oportunidad y creo que lo importante es seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!